hola matemáticos bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión tenemos este librazo de análisis matemático me había tardado bastante en conseguirlo pero por fin se logró y pues bueno ahora lo traigo para que lo vean este les cuento lo que sucede es que en estas fechas pues tengo un poco de tiempo extra el cual voy a dedicar a ver algunos errores que hay en los libros el de cálculo y el de análisis los libros del canal este y por ejemplo este libro aparte de conseguirlo para hacer el vídeo también lo conseguí para apoyarme para revisar este aparte de los errores que hayan en los libros pues por ejemplo en el libro de análisis me gustaría añadir ciertas cosas extras algunos temas o teoremas que me faltaron me gustaría que para esta segunda edición pues ya estén incluidos sí la noticia es que voy a sacar la segunda edición de ambos libros primero va a salir la segunda edición del libro de cálculo donde voy a atender varios errores voy a dedicarme a poner más ejemplos eso es lo que más quiero en el libro de cálculo poner muchísimos más ejemplos que expliquen algunas cosas siento que algunos temas como el del supremo este de la derivada el hasta el de la integral de funciones siento que les faltó más ejemplos a los teoremas así que voy a tratar de añadir más cosas interesantes y respecto al análisis matemático siento que faltaron algunos teoremas y más problemas resueltos porque acuérdense que el libro de cálculo tiene 200 mientras que el de análisis sólo tuvo 100 entonces pues por eso me voy haciendo de libros nuevos porque pues los reviso y veo algunos teoremas que me faltaron veo demostraciones alternativas a las que ya puse y pues así voy actualizando el material si no se van a quedar así por siempre siempre hay que ir mejorando las cosas y pues bueno en esta ocasión pues tenemos este libro que como pueden ver está bastante bonito lo compré de segunda mano ya saben que los consigo con alguien este pero creo que está bastante bien es un ejemplar en pastadura y pues como pueden ver el interior está bastante cuidado entonces bueno pues aquí pueden ver el índice de los temas que vamos a encontrar recuerden que ya subimos el vídeo sobre el libro de análisis matemático o elementos de análisis matemático del Bartley si ya lo checamos también por acá este y sería como que otro libro para comparar este y nos hace falta el famoso libro del apóstol ese sigue faltando nunca alcanzo a hacer su vídeo de ese porque ya tengo el libro pero es que igual tengo la primera edición y he estado considerando en vender la primera edición para conseguir una segunda edición y así hacer un análisis justo pero bueno voy a pensarlo este como podemos ver primero tenemos una introducción de conjuntos y funciones este podemos ver que la presentación está bastante bonita a mí me gusta muchísimo el Marsden de cálculo vectorial precisamente por cómo está el libro la presentación la edición sobre todo la tercera edición me refiero a la tercera edición me gusta muchísimo es muy bonito el libro ya las actuales son un poco más modernas con más color que no es que me desagraden pero tiene su encanto la tercera edición y pues así más o menos es este libro igual este pueden ver muchas explicaciones de lo básico aquí tenemos un poquito de historia de la teoría de conjuntos lógica este los axiomas de la teoría de conjuntos muy bien son cositas como que buenas que te deben de explicar de vez en cuando para que no olvides la importancia de la teoría de conjuntos y lo complejo que está todo ese asunto aquí tenemos los ejercicios de introducción y ahora si pasamos a los capítulos de verdad aquí tenemos el capítulo 1 de la línea real el eje real como quieran decirle y el espacio euclidiano si aquí tenemos lo de campos ordenados axiomas de campo orden en axiomas de orden en un campo la ley de tricotomía este proposiciones este más proposiciones entonces si van notando las proposiciones no tienen demostración no se asusten no es que no haya lo que pasa es que el libro maneja un esquema un tanto extraño y curioso y es que primero nos va a enlistar los teoremas y lo que se va a poner es ejemplos por ejemplo aquí hay dos ejemplos ajá pone esos ejemplos y lo que va a pasar es que al final del capítulo va a dedicar una sección a demostrar todos los teoremas como que separa eso primero te enseña los teoremas te explica cómo aplicarlos con ciertos ejemplos y ya después te va a hacer las pruebas entonces para que no se vayan a asustar aquí tenemos a los números naturales los enteros los números racionales aquí habla sobre que q es innumerable este aquí vemos lo de la que los números reales son en un campo completo aquí empieza a hablar de convergencia de sucesiones este las definiciones están bastante bien rápidamente tenemos el lema del sándwich además eso curioso es no me acuerdo haber visto otro libro sobre todo en inglés donde al teorema de la compresión literalmente le llamen el teorema del sándwich muy extraño ahorita trato de acordarme y no hay otro libro que también le llame así este en inglés este todas sucesiones acotada pero como pueden ver no están las demostraciones sólo vienen los teoremas y si vienen explicaciones si aquí vemos la propiedad de las sucesiones monótonas este vean pero si hay ejemplos resueltos y creo que eso está bien no porque tal vez en un primer acercamiento lo más importante es entender realmente los teoremas ver cómo se aplican más que enfocarse en las demostraciones o sea claramente que es importante saber cómo se demuestran los resultados pero a veces nos enfocamos tanto en ver cómo se demuestran y también nos lo que perdemos es realmente qué dice el teorema y cómo aplicarlo en un problema es por eso que tanta gente tiene problemas a la hora de demostrar porque no basta con que te aprendas el teorema y lo memorices lo que tienes realmente que hacer es interiorizarlo y ver cómo se aplica entonces eso de que te den un resultado y luego lo utilicen en un ejemplo pues creo que está bastante bien este tener más ejemplos básicos importantes aquí vemos este que habla sobre algunas cosas de teoría de conjuntos aquí habla de densidad pues denso en r el intervalo abierto 0.1 no es numerable este y aquí va a hablar de cotas superiores y cotas inferiores este acá está lo del supremo el ínfimo y todo eso este entonces por ejemplo toda esta parte a mí me va a servir muchísimo para ver qué puedo añadir en el libro de cálculo ya saben que en el libro de cálculo diferencial integral es donde yo abordé estos temas sobre sus sesiones de números reales el supremo el ínfimo y todo eso entonces aquí voy a buscar ejercicios nuevos algunos ejemplos que pueda añadir este porque van a ver que igual hay algunos ejemplos que no son explicados al 100% entonces yo los podría agarrar y de verdad explicarlos con detalle en el libro este ya por ejemplo aquí habla de puntos de acumulación el límite inferior el límite superior y aquí tienen los diagramas que son bastante curiosos y pueden ser bastante útiles para entender un poquito esto del límite inferior y superior bien acá hay un buen de propiedades ahí en listadas y ejercicios y ya va aquí con el espacio euclidiano lo de espacio vectorial este y tres planos y planos afines y vean que aquí ya nos empieza a hablar un poquito sobre las propiedades que tiene de distancia la norma euclidiana y todo eso este normas productos interiores y métricas vean aquí tenemos la definición de lo que es un espacio métrico y aquí tenemos alguna algunos ejemplos básicos entonces está bien no no solamente es un libro que se enfoca en cuestiones de r sino que de vez en cuando nos hablan sobre espacios métricos más generales y aquí habla de las el espacio de las funciones continuas y aquí hasta nos habla de los números complejos lo cual está muy bien algo básico pero bueno para enterarnos de los números complejos y vean aquí es lo que lo que les decía aquí ya se acabó el capítulo pero ya va a demostrar con todos los resultados que estuvo mencionando anteriormente vean aquí el resultado proposición demostración este ven acá un campo completo y arquimediano acá está la demostración de que el intervalo abierto 0,1 no es numerable este ven acá todos los demás problemas y ven que aquí nos deja como que notitas lo cual también está muy bien para entender la lógica de las demostraciones sobre todo si son somos muy novatos al momento de leer el libro este y ven acá aquí pueden ver que si están todas las demostraciones y vean las que tenían y las proposiciones que tienen muchos incisos aquí están probados todos los incisos entonces excelente más pruebas oposiciones aquí están las pruebas de lo de norma y vean acá y vean que aún así siguen metiendo ejemplos bueno esta es una sección extra de ejemplos y ya los ejercicios que como pueden ver deja bastantes ejercicios y hay algunas propiedades que son interesantes que a mí me gustaría añadir este en el libro en acá las propiedades que lo general no las encontramos demostradas en ningún lado pues podemos aprovechar para hacerlo este y bueno ahí está como pueden ver ahí son los dos últimos problemas del capítulo y ahora si pasamos a la topología del espacio euclidiano nuevamente nos habla sobre lo de métricas y vean que aquí nos empiezan a hablar de conjuntos abiertos y acá nos ya nos mencionan lo que es una bola o disco este y aquí tenemos hasta algunos diagramas bien el interior de un conjunto y vean acá que aquí tienen algunos ejemplos este pero yo considero que muchos sobre todo aquí en el capítulo de topología vamos a ver que hay muchos ejemplos que nada más están como que mencionados pero realmente no están bien probadas las cosas y de ahí yo me voy a aprovechar pues para incluir estos ejemplos en el libro de análisis matemático pero los voy a poner con todo detalle este aquí tenemos lo de conjuntos cerrados y vean que hay muchísimos diagramas creo que eso está genial por ejemplo en el libro del apóstol casi no hay muchos diagramas y creo que eso ayuda bastante a entender sobre todo cuando estamos tratando con topología nrn pues en r2 y en r3 sobre todo es cuando podemos apoyarnos un poco de la geometría para pues para para entender mejor los conceptos este aquí está la cerradura de un conjunto y aquí otra vez como pueden ver nada más están enunciadas las proposiciones y más adelante las va a probar pero está bien bien aquí tenemos la frontera de un conjunto y aquí está por ejemplo lo que les mencionaba hace un momento aquí tiene este conjunto aquí nos da como ejemplo este conjunto y nos dice que la frontera son todos los puntos que cumplan esta ecuación pero como pueden ver la prueba no está o sea geométricamente se ve pero habría que probarlo formalmente y pues a mí se me ocurrió que este lo podía añadir a las al libro a ver cómo quedaría la prueba de ese resultado este veamos aquí ya hay sucesiones pero en espacios métricos lo cual está genial este sucesiones y lo de cerradura y todo eso aquí tenemos lo de sucesiones de cochi otra vez en espacios métricos este toda sucesión convergente es una asociación de cochi una asociación de cochi es acotada cualquier subsucesión de una asociación de cochi convergente también converge al mismo punto muy bien este ya vemos que aquí hay series de números reales y vectores y vean acá están todos los criterios clásicos vean cómo los enlista eso me parece un buen detalle no que te ponga como que todos todos los criterios juntitos así es como que más rápido hacer un repaso o sea por ejemplo si tú necesitas repasar o nada más consultar qué dice tal test para la convergencia convergencia de una asociación pues vienes acá rápidamente los puedes ver todos rápido y así es un repaso efectivo no si lo que necesitas es nada más repasarlo este ya aquí tenemos la demostración de todos los teoremas que como pueden ver siguen habiendo algunos dibujos que apoyan bastante y aquí están las demostraciones de todos los criterios de convergencia vean acá este muchísimo y ya los últimos ejemplos del capítulo este aquí puede haber cosas interesantes este aquí nos deja secciones extras y aquí tenemos todos los los problemas nuevos y estoy tratando de ver cuáles me gustan cuáles puedo añadir al al libro sobre todo problemas resueltos este por ejemplo este el 26 me llama la atención ponerlo cositas de ese estilo o sea está genial este miren aquí todavía hay otros aquí habla de conjuntos densos miren este por ejemplo este problemita que es el 51 lo quiero añadir al libro de cálculo resuelto este bueno ahora pasamos al capítulo 3 de los conjuntos compactos y conexos acá está la compacidad este muy bien no los definen con cubiertas abiertas y todo eso aquí por ejemplo está el famoso teorema de bolsano ballestras este un espacio métrico es compacto si solo si es secuencialmente compacto acá está lo de totalmente acotado este ejemplos muy bien todavía más cosas la propiedad de la intersección finita el teorema de Heine-Borel la propiedad de los intervalos anidados o de los conjuntos anidados mejor dicho este vemos que todavía hay más diagramitas que nos ayuden conjuntos conexos por trayectorias aquí vi que esto era muy 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 pequeño aquí se acaba conjuntos conexos acá está este ya aquí viene la demostración de los teoremas del capítulo este que son varios y vean que hay demostraciones interesantes por ejemplo pues todos estos lemitas pueden ser ejercicios interesantes yo recuerdo que una vez en una tarea me tuve estos problemas este lema 2 y el lema 3 entonces están son buenos voy a ver si añado alguno vengan acá demostrar que la bola cerrada es compacta y conexa y bueno acá están todos los ejemplos y vean que hay bastante y ahora vamos a algo muy importante que es la continuidad también en espacios métricos vemos aquí esta definición muy bien vean acá este teorema donde están todas las equivalencias para que una función sea continua este algunos ejemplos aquí tenemos la imagen de compactos y de conjuntos conexos este ejemplos en operaciones con funciones continuas este aquí vienen los ejercicios bien por lo que yo he visto me gustaría decir que a mi me gusta muchísimo la presentación del libro o sea la redacción está bonita este me gusta muchísimo eso de que añada varios diagramas para entender miren por ejemplo aquí llegamos a continuidad uniforme y acá llegamos a la a la derivada de funciones de una variable que igual esto está muy pequeño ahorita rapidísimo se va a acabar el teorema del valor medio y ya aquí se acaba con algunos con esta proposición que tiene varios incisos igual aquí vi que algunos problemas están medio interesantes y los voy a añadir aquí tenemos la integración de funciones de una variable vean la calidad de los dibujitos creo que están bastante bonitos y se ve que acá manejan a la integral pues con las sumas superiores e inferiores este muy bien aunque aquí ya bueno vemos estos ejemplos el teorema fundamental del cálculo se ve que aquí nada más lo ponen como un repaso realmente no se no profundiza muchísimo este pero miren acá vienen algunos resultados interesantes este bueno ya están las demostraciones de los resultados del principio vean bastante bastantes igual vi que por aquí había unos problemas de la integral bastante interesantes miren aquí por ejemplo demuestran que toda función lineal de un rn a un rm es continua y también demuestran que un mapeo multilineal también es continuo este ya aquí están todos los capítulos de perdón los ejercicios del capítulo 4 y hay bastantes este vean les dije que aquí por ejemplo vean como habla de funciones convexas que hay cosas de integrales acá de integrales todo eso pero aquí viene lo de convergencia uniforme lo cual también es un tema bastante importante y realmente en mi libro no lo revisé realmente a profundidad solo medio hablé de él cuando demostré el teorema de Stone Ballestras pero creo que igual puede ser una buena oportunidad de ir poniendo un poquito más de teoría un poquito más de ejemplos aunque en esta segunda edición realmente no es mi prioridad hablar sobre la convergencia uniforme tengo otras prioridades pero bueno vemos que aquí habla de las funciones trigonométricas la función logaritmo y exponencial el espacio de las funciones continuas nuevamente aquí está el teorema de Arcel Ascoli aquí viene el teorema de punto fijo de Banach aquí vemos aplicaciones de los teoremas un problema de control acá está el teorema de Stone Ballestras excelente acá está el teorema de Stone Ballestras y ahí vemos los ejemplos ya saben que hasta el final lo vamos a tener miren acá está el criterio de Abel y de Dirichlet y aquí poco a poco empiezan a salir resultados que son interesantes que son útiles que son bonitos de ver y aquí podemos ver la demostración de pues los teoremas del capítulo el teorema de Arcel Ascoli el teorema del punto fijo de Banach y otras cositas de ecuaciones diferenciales acá está lo del teorema de Stone Ballestras aquí justamente aquí se le muestra el teorema de Stone Ballestras el criterio de Virchlet el teorema de Abel muy bien a mí realmente no sé ustedes qué opinen pero a mí me gusta más este libro que el Bartle de el de elementos de análisis me gusta muchísimo más este no sé por qué hay algo que en el Bartle de elementos de análisis que no me termina de convencer amo el de introducción al análisis pero el de elementos de análisis realmente no no me gustó tanto pero este libro la verdad que sí me gustó bastante este vean acá tenemos nos deja como ejercicio lo de las series dobles vean acá las desigualdades clásicas del análisis y vean que acá vamos a pasar a la derivada en Rn si vean acá está la definición este nunca he comentado pero vean las definiciones realmente creo que están bastante bien enuncia bien a las funciones dice que es diferenciable si existe una transformación lineal que se denota como df de x0 y debe de cumplir que ese límite sea 0 la verdad creo que las definiciones están bastante bien aquí tenemos la representación matricial todo eso lo que sí es importante destacar es que no encontré los teoremas de el de Green Gauss y el de Stokes esos no están viene como esta parte de la derivada algunos resultados de diferenciabilidad y eso pero no tiene esos teoremas como del cálculo vectorial entonces acá está la regla de la cadena ejemplos para aplicar la regla de la cadena gradientes vean los 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 diagramitas que quizás son importantes para entender estas cosas vean que aquí tiene los teoremas tipo valor medio pero para funciones de varias variables muy bien teorema de Taylor y dimensiones más altas acá está la igualdad de las derivadas parciales mixtas acá está el teorema de Taylor para varias variables este máximos y mínimos todo eso de las formas cuadráticas este vean acá hay unas proposiciones que están buenas vean esa y acá están las demostraciones de todo lo demás ya saben cómo funciona esto y pues acá tenemos muchísimos problemas que si bueno si lo han notado ahorita como que me entró me entraron las ganas de empezar a subir un poquito más de cosas de cálculo en varias variables por eso me decidí hacer el solucionario del marcen de cálculo vectorial ahorita ya me dieron ganas de subir cosas de varias variables que no es un tema que me apasiona mucho por eso por mucho tiempo no no este lo por mucho tiempo estuve olvidado en el canal y me concentré en el análisis pero ya voy a regresar a subir videos de esos acá está el teorema de la función inversa y el teorema de la función implícita si y aquí vienen otros este teoremas importantes consecuencias y todo eso entonces pues bueno que opinan ustedes la verdad que yo lo valoro como un buen libro a mi si me gusta como está esa idea de que primero te enuncia los teoremas te enseña ejemplos y ya después los demuestra se me hace curiosa y les digo funciona bastante sobre todo cuando lo quieres abrir y lo que necesitas es repasar rápidamente algún teorema como cuando nos enlistó todos los criterios de convergencia para series pues está padre encontrarlos todos juntos es bastante útil rápido los puedes leer todos y ves cuál es el que necesitas si estás resolviendo algún problema o si necesitas algún resultado para alguna demostración externa pues eso ayuda bastante aquí tenemos toda la demostración del teorema de la función inversa es un teorema que tarda muchísimo en probarse como pueden ver acá lo tenemos por paso paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 paso 5 y ahí termina y después viene el teorema de la función implícita que se demuestra a partir del teorema de la función inversa aquí pueden ver aquí está todo lo de matrices sobre las matrices jacobianas y eso este vean acá está el tema de los multiplicadores de Lagrange quiero que lo vean muy bien entonces pues bueno yo dejaría hasta aquí mi opinión la verdad que es un libro que a mí se me hace muy bonito acá podemos ver que está la parte de la integral en varias variables este en lo cual pues está muy bien aquí tiene una pequeña introducción a las distribuciones y todo eso más adelante van a encontrar este cosas sobre las series de Fourier si de hecho tiene un capítulo que literal se llama análisis de Fourier vamos a ver desde donde empieza está bastante largo el de análisis de Fourier se ve que al autor pues le gusta este tema porque como aquí está el capítulo 10 es el de análisis de Fourier y creo que es el último capítulo de hecho vamos a ver si es el último capítulo entonces hay bastante aquí de donde sacar de resultados de sobre las series de Fourier así que bueno aquí igual seguramente van a encontrar algunas demostraciones interesantes igual acá atrás está lo de por ejemplo la regla de Lagnis la derivación bajo el signo integral otras cositas este creo que acá es para demostrar el teorema de cambio de variable otro teorema súper complicado si aquí está vean acá está el teorema de cambio de variables como pueden ver esta cosa necesita 50 mil lemas lema 1 lema 2 lema 3 lema 4 lema 5 y ya son bastantes cosas pues bueno la verdad que a mí me gusta más que el libro de elementos de análisis real de el Bartley no sé hay algo que me gusta más de este tal vez la presentación creo que es la que más me gusta o sea los diagramitas la forma de dividir las secciones me gusta que tenga ese bonito balance entre cosas en RN y cosas también de métricos en general como vimos en la compacidad en lo de conexidad los espacios de las funciones continuas el teorema de Arceláscoli el punto fijo y el de Stone Ballestras está bien que tengan esas cosas pues bueno hasta acá vamos a dejar este video y me gustaría que ustedes comentaran hasta ahorita que libro les ha gustado más este o el Bartle cuál prefieren cuál es su favorito si quieren igual comenten entre el apóstol este y el Bartle cuál les gusta más vale entonces pónganme en los comentarios igual si desean ver el libro del análisis del apóstol el análisis matemático a ver qué tal está de acuerdo pues bueno matemáticos muchísimas gracias por ver este video entonces recuerdo que en el futuro pues vamos a tener la segunda edición de este libro y el de cálculo si igual comenten qué les gustaría que añadiera aquellos que tienen los libros que me digan no pues a mí me gustaría que me tiras este teorema o que explicaras tal cosa por favor háganmelo saber sus sugerencias son las que realmente me ayudan para ir mejorando el contenido si lo digo es una parte muy importante y pues lo que quiero es que estén pues lo mejor posible para ayudarlos a ustedes de acuerdo pues pues muchas gracias espero que este les estén ayudando muchísimo los videos estoy pensando en subir algunos videos sobre consejos para aprender a estudiar matemáticas por tu cuenta pero pues sigo como que elaborando bien ese video espero que salga pronto y bueno este muchísimas cosas más bueno aquí me despido les deseo mucho éxito estudien muchísimo un saludo un saludo un saludo